Bajo la premisa de la unidad en torno a la revolución y el socialismo, el gobierno de Cuba convocó a los cubanos residentes en el exterior a participar en el debate que se desarrolla en la isla sobre las modificaciones constitucionales. Un hecho inédito en la historia de la revolución, primera vez que todos los cubanos en el extranjero podrán participar del debate. Yo creo que es un mentira, en Cuba se hace lo que el gobierno quiere. Cuántas veces ellos le han hecho una política y después, a base de esa misma política, la han echado para atrás. Eso es mentira, yo no creo en eso. Sinceramente. 50 años y siempre la voy a ir. Que para mí no me interesa ninguna constitución, yo no miro ninguna constitución, no sirve. Es el mismo peso con diferente gollar. El mismo bandolerismo, igual, siempre han tenido. Imagínate tú. No soy de Cuba, soy nacida aquí, pero mi familia es de Cuba. Pero en sí no tengo mucha... Como no tengo familia allá, pues no tengo... En sí no tengo opinión. El gobierno le dio la opinión que Pini, no que más nada. Porque el problema es que el gobierno de Cuba, mientras no cambie su origen, mientras no cambie su sistema, es la misma cosa cambiada en la fachada, etc. Está muy bien todo lo que han hecho. Porque lo mismo tienen derecho a opinar los de aquí que los de allá. Cada cual tiene derecho a dar su opinión. Una sección para la participación. Para facilitar la convocatoria, el gobierno habilitó un portal donde los cubanos residentes en el extranjero pueden enviar sus opiniones sobre el texto constitucional sujeto a modificaciones. No tengo idea de cuáles son las políticas y los cambios que hay acá. Tendría que verlo para ver y dar la opinión sobre el lado. De verdad que no lo sabía. Me acabo de enterar. Es tan triste el papel del gobierno cubano, que hasta aquí todo ese grupo de cubanos que trataron de ir allá, gente rica, a invertir y todo eso, le tiraron la puerta en la cara y le dijeron que no. ¡Gracias!